Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra y dile al niño de Dios que nace la noche buena. Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra y dile al niño de Dios que nace la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra y dile al niño de Dios que nace la noche buena. Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra y dile al niño de Dios que nace la noche buena.